es de vital importancia enseñarles a los niños el valor del dinero por eso hemos invitado a juandigo garcía que es el gerente de caja de semillas y de una manera muy didáctica muy lúdica muy divertida nos trae también a su amigo mon para enseñarnos inicialmente el valor de agradecer que te parecemos y comenzamos claro que sí una de las cosas más importantes es el agradecer en tiempo de cuarentena o en cualquier tiempo los niños debemos sentir que los papás nos enseñan a agradecer todo lo que pase que si llovió que si no llovió que se hizo sol que si hay mercado que si no hay mercado que si no hay mercado no no quiero decir que te pongas feliz porque no hay mercado quiero decir que nos enseñes a agradecer por todo lo que pasa oye mon eso está muy interesante porque si les enseñamos a agradecer estamos hablando de un tema que tiene que ver con el dinero claro que sí porque es el dinero un tema de recursos no sólo un asunto de billetes así es mon me parece muy interesante así que un mensaje para los papás que en tiempo de cuarentena los pongamos en sintonía en modo agradecimiento cierto mon así es agradecimiento aunque no estemos pasando bien siempre mon y juan diego entonces cómo hablarle y explicarle a los niños por la crisis que estamos viviendo muy buena pregunta yo creo que ustedes los papás siempre nos están dando ejemplos de veras aunque no les hablemos directamente educación financiera siempre les estamos dando ejemplos cierto así es porque si los vemos preocupados y muy estresados eso es ejemplo y nos están enseñando que lo que cosa que el dinero no es bueno que el dinero es más Porque daña, porque enferma Mon, es interesante O sea que hablar de crisis No solamente es un asunto de hablar Sino de demostrar con el ejemplo Qué postura tenemos los papás Frente a ustedes los niños En este tiempo de dificultad Así es Y que si ustedes nos enseñan eso Para nosotros cuando estemos grandes La dificultad va a ser un asunto ¿De qué? De prueba creo yo Es un reto No un problema Así es Mon, acerca de eso entonces Debemos estar siempre conscientes Que ellos están grabando En sus mentes Y en sus corazones Lo que nosotros estamos viviendo Ustedes están hablando De la importancia del buen ejemplo Entonces me surge una pregunta Para Juan Diego y para Mon Y es ¿Cómo fomentar el emprendimiento Si los papás no son emprendedores? Muy buena pregunta Yo quisiera ver historias inspiradoras De otros De gente que emprendió Así es Mon A mí se me ocurren en ese momento Dos Una que se llama Jobs De una mujer muy interesante Que emprendió Un negocio muy poderoso En el mundo de las infocomerciales En Estados Unidos ¿Info qué? Infocomerciales Ah, muy bien Y la otra es The Founder En la historia del fundador de McDonald's ¡Ay! ¡El de las hamburguesas! Así es Mon Y es una historia muy inspiradora Así que ¿Qué tal si jugaríamos con ustedes Los niños Mientras estamos En cualquier momento No solo en tiempo de cuarentena A ser emprendedores? Claro Porque el juego Nos enseña mucho más Que la teoría Y si tú Nos pones a jugar Por ejemplo Con Hola Vamos a jugar a la tienda Al negocio Y podemos jugar Con billetes Y monedas Incluso hacer ejercicios De matemáticas Puede ser muy interesante Para nosotros los niños Porque nos vas a permitir Pensar Que emprender Es divertido Así es Mon Emprender Puede ser divertido No siempre es fácil Pero puede llegar a ser divertido O sea que en este tiempo Pongámoslos a jugar Pongámoslos a ver A sentir Acerca del emprendimiento Porque ¿Sabes qué Mon? El emprender No siempre es montar un negocio Podemos emprender Nuevos proyectos Dentro de familia ¡Oye! ¡Qué interesante! Así es Si como papás Nos ponen a Hacer nuevos proyectos En familia Toda la familia Está emprendiendo Y de nuevo Se nos queda en el Corazoncito Así es Mon Pues bueno Son muchas las formas En que los niños Pueden aprender De una forma alegre De una forma feliz ¿Qué les parece Si hablamos de tecnología? ¿Qué aplicaciones Nos recomiendan Para enseñarle A los niños Educación financiera? Se me ocurre una Se las quiero mencionar Se llama Agent PG Búsquenla en internet Es una aplicación Y la pueden bajar En un Play Store Por ejemplo Y les va a enseñar A ellos Acerca de tener metas Y cómo conseguir Sus cosas Y planearlo Porque ¿Sabes qué? Si tú como papá Me enseñas El establecimiento De metas Yo toda la vida Voy a aprender Que lo que Tiene su sueño Lo puedo conseguir A través de las metas Y si ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa Agent PG Nos ayuda A ayudarles A ustedes A que si tienen Un sueño Lo planeen Y busquen Cómo conseguirlo A través de El ahorro Por ejemplo ¡Qué interesante! Yo quiero aprender Como todos los niños Que los papás Y los niños Podemos conseguir Nuestros sueños A través del establecimiento De metas Es muy importante Apoyarnos en la tecnología Porque el establecimiento De metas Es una de las materias Que es la más importante Quizás en la vida En el tema De educación financiera Y los papás Y creo que a ninguno Nos enseñaron mucho En la escuela Acerca de eso Ni siquiera en las casas En las casas ¿Qué tal? Si todos los días Cuando estamos Cenando por ejemplo Sí ¿Qué tal? ¿Qué te? Sí Estamos cenando Nos hablan los papás Nos involucran a nosotros Acerca de los sueños Que ustedes tienen Y las metas De cómo podemos Conseguirlo En familia Juan Diego Imón Muchísimas gracias Por traernos Tanto conocimiento útil Combinado con diversión Con entretenimiento Mil gracias Por estar con nosotros Aquí en Negocios en tu mundo Inspiración Para la acción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!